de la salud. Mexicanos, espero que tengan una excelente noche y nos encontramos a veintiséis de marzo del año dos mil veinte. El doctor Bogatel y profesionales de la salud salieron a dar el resultado de que llevamos hasta hoy de esta enfermedad y fíjense que a pesar de que hay nuevos casos la curva no es igual a la de otros países. Al contrario, mantenemos el liderazgo junto con Rusia y Corea del Sur. Tenemos los menores casos y el menor crecimiento a nivel internacional. También otra cosa quiero que vean esta fotografía muy bien. Orgullo femenino, un panel lleno de mujeres especialistas y funcionarias del gobierno federal presentes en la conferencia. Hace apenas un par de semanas, aunque ya la derecha lo olvidó, hubo marchas feministas, dentro de ellas se decía que el presidente de México era un hombre que no le daba su lugar a la mujer. Miren esta fotografía, esta chulada de fotografía, claro que existe expertas, mujeres profesionales a las que se les da un gran papel en esta historia, que si seguimos así, porque no hay que bajar la guardia, la sana distancia, mantenerla, también ser personas que no salgan a menos de que sea sumamente importante, pero aquí se puede decir que vamos un paso adelante de muchos países, cosa que la derecha no puede creer, ahora dicen que están ocultando. Por cierto, miren esto, me dio mucho gusto ver este pop, no sé si sea de verdad, no sabemos si es real, pero está padrísimo, yo creo que no, no es real, pero imagínense que lo vendiesen, me dio mucho gusto ver esto. Muy bien, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para quienes dicen que a nivel económico, que por cierto, somos uno de los países que no va a pedir al Fondo Monetario Internacional apoyo para endeudamiento, se acaba de aprobar un endeudamiento terrible para El Salvador, Nayib Bukele, eso era lo que quería, pero bueno. Adelante 500 pesos a mi beca para empezar, un millón dos cientos mil niños y niñas, apoyo de mil o mil quinientos pesos para artesanos y ayuda si desea volver a su lugar de origen, médicos y medicinas a domicilio para seis mil adultos mayores, esto es parte también de lo que se está haciendo, por otra parte, el apoyo a Infonavit, tenemos también adelanto de las becas, este crecimiento que hemos tenido de esta enfermedad no ha sido tan fuerte, por cierto, Infonavit, medidas de protección a los trabajadores ante esta contingencia, hasta tres mensualidades de crédito a los derechohabientes que pierdan su relación laboral y hasta seis meses de prórroga sin cargos moratorios. Señores, no nos vamos a endeudar, el crecimiento de esto no es tan grande como muchos esperaban, de hecho, estos nuevos casos, ahorita los vamos a poner, dice si están importando, seguro van a aprovechar los descuentos, yo creo que aquí también el tema de la gasolina que casi nadie nombra, ha llegado hasta aquí en Campeche, ha llegado hasta 14 pesos, en Yucatán ha llegado también a 14 pesos, no sé cómo esté en sus ciudades, pero aquí Rocío Anál está mostrando este dato, dice tal y como se ha mencionado en algunos medios, hoy en varias estaciones de servicio, los precios de la gasolina se ajustaron de manera razonable, de acuerdo a la cotización del petróleo. Señores, falta mucho, pero hay unos que dicen que no lo pueden creer, no pueden creer que aquí esté así, miren este mapa, es de verdad increíble, los casos en Estados Unidos y los casos en México, no lo pueden creer, no creen que sea real, que es imposible que un país, país primermundista, les dejo de recuerdo lo siguiente, déjenme recordarles, México adelantó el hecho de no regresar a clases un mes y medio antes que otros países, aquí lo que sucedió no es casualidad, no es que se hayan, porque imagínense, ahorita Felipe Calderón está diciendo que la gente sí está falleciendo de otras enfermedades como pulmonía, a ver, si estuviese falleciendo de a cincuenta personas diarias como supuestamente, porque en otros países hay números inclusive más elevados, hasta ochocientos por día, ¿dónde los escondes? Sería demasiado sospechoso para las familias que estuviese, muere y muere en sus familiares de problemas respiratorios, allí sí, pero tampoco está sucediendo, miren cómo está México, no hemos llegado ni a quinientos, la curva que tenemos es extremadamente diferente a cualquier otro país, esto es trabajo de todos y de todas, hoy el presidente en la G20 le decía a los gobernadores del país, los gobernantes del país, a sus homólogos, que la institución de salud más importante era la familia, y la derecha se rió, ¿cómo va a ser más importante? Es como les digo en el tema de seguridad, ¿qué puede hacer más? ¿La milicia o la familia educando en casa? Educando en casa, y ¿quién puede hacer más? ¿El Instituto Mexicano del Seguro Social o la familia educando en casa que no hay que salir, lavarse las manos? Pues la familia, la institución de salud más importante es la familia, desde allí, por lo tanto no se cree en esto, no se cree, ¿cuántas personas en el país han fallecido a causa de esta enfermedad? Nueve personas, nueve personas, por otra parte, de esos que se habían infectado, ¿saben ustedes que casi la mitad ya se recuperó? En Yucatán, de treinta casos, treinta y cuatro que ya hay, más de doce, ya se recuperaron, o sea, deben de dar cifras de todos los que han habido infectados, pero también de los recuperados, la gente así se sentiría muchísimo más tranquila, porque cuando escucha más de cuatrocientos dicen, siguen los cuatrocientos, no, de hecho, gran parte de ese número ya se recuperó, así que también me gustaría que el el doctor López de ese número estaría más completo y seguiría la confianza de los ciudadanos para seguir en casa, porque tenemos hasta el día diecinueve del mes de abril, no significa que después de ese día podamos salir como se nos pegue la gana, pero ya vamos a poder hacerlo con más tranquilidad, porque lo más difícil es estos días, por el tema de la incubación, muy bien, aquí está, se ha observado que el tabaquismo también es un factor de riesgo para que la enfermedad sea grave, lamentablemente las personas que han fallecido en otros países ya traían un problema consigo, recuerde usted que en Europa empezó en época de frío, nosotros nos nos tomó esto en marzo, abril próximamente y mayo, época de calor, no hay tanta gente con padecimientos respiratorios en esta época, ahí les tocó, imagínense adultos mayores, gente de 80 años, más el hecho de que tengan problemas respiratorios porque habían pasado pues la época decembrina, es lógico que hay una diferencia enorme, aparte recuerde usted que la población de Italia y España, adultos mayores llegan casi al 40%, en México no llegamos ni al 20%, hay mucha más gente joven aquí en México que en estos países, es por ello que la diferencia es abismal, es lo que la derecha no puede creer, pero son datos comprobables y ya se ha hablado de ello, usted puede entrar a la página de salud, allí tenemos toda la información, hoy salieron también el doctor Gatell y las profesionales, porque les están pregunte y pregunte que por qué no sube el número, yo no sé si quisieran que esto sucediera así, no sé si es una como incredulidad, cómo es que México, cómo es que un país tercermundista pueda tener menos cifras que otros, cuando pasemos esto, qué van a decir, que se ocultaron, que dónde están los los fallecidos, la gente ya hubiese estado hablando si se ocultaran, imagínense que se mueren 20 en un hospital, ustedes creen que las familias no se unirían y gracias a las benditas redes sociales no hubiese llegado ya un vídeo viral diciendo miren aquí están escondiéndolos, nadie ha hecho eso porque no ha pasado, deberían de estar agradecidos, Calderón dice afirma que los deseos por esto estarían disfrazados con diagnósticos de neumonía, o sea, cómo se atreve Calderón a decir una mentira, no tiene ningún tipo de prueba y vuelve a decir la semana pasada estuvo tirando bastantes noticias falsas, afirma que seguramente el hecho de que está estemos saliendo airosos es porque están engañando con la verdadera enfermedad, Calderón hasta dónde está hasta dónde llegas, hasta dónde son 585, negativos 2965, sospechosos 2156 y lamentablemente fallecidos 8, en el mundo casos confirmados medio millón y fallecidos 23 mil 970, bueno el país que tiene más es los Estados Unidos con 83 mil, luego China con 81 mil, Italia 80 mil, España 57 mil, Alemania 43 mil, cuando tú ves estos números y ves que en México hay 585, dirías wow, pero es que a ellos les pasó primero, nosotros pudimos adelantarnos porque aquí llegó mes y medio después, es lógico que si tú ya sabías qué rollo, enseguida Secretaría de Salud, ¿saben qué? Suspendan clases, que los chavos no vayan, esto evitará en gran medida que la situación se dé, y otra cosa, Estados Unidos, que es el mayor infectado de todos los países, cerró nuestra frontera, o sea, ellos prácticamente pues nos protegieron porque ellos creían que nosotros éramos los que traíamos, pero al final fueron ellos, cierran las fronteras, esto recuerda usted que sucedió la semana pasada, y pues no vienen para acá, cuando ellos son el mayor número de infectados, por eso es que también tuvimos ese beneficio, señores, las cosas están saliendo bien, no hay que bajar la guardia, seguir con la sana distancia, lavarse las manos, y no salir si no es necesario, me da mucho gusto aunque Felipe Calderón esté con sus mentiras, nadie le debe de creer, ese tipo de personas no pueden, no pueden simplemente, no pueden, están como que imposible, y me da mucho gusto que las mujeres, las profesionales de la salud estén dando la cara por México, van a pasar a la historia junto con todos aquellos hombres y mujeres que están haciendo su trabajo en las instituciones de salud, que son ahorita los héroes que están salvando vidas, señores, a echarle ganas, como nación, saldremos adelante, yo soy Capechanendo Noticias y les invito a ver mis otros videos